Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta hacía Tú me diste la falta Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te querías Se te fueron las ganas Yo me creía que era el más cabrón Pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho mami déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual donde puedas elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado que me haces sufrir Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te querías Se te fueron las ganas ¡Vamos allá! ¡Marilenio! ¡Utsu! ¿Qué pasa? ¡Que se le fueron las ganas! ¡Vaya, hombre! ¡Qué bonita! ¡Vaya! ¡Vamos, Tadana!